Y ahora, mientras tanto, nos vamos a Nonaspe. Si pudierais viajar en el tiempo, ¿dónde iríais? No, no, no me lo digáis aún, no antes de la siguiente visita. Digamos que Nonaspe tiene algo así como la máquina del tiempo. Un pueblo dentro de otro, casi nada. De eso pueden presumir los nonaspinos y las nonaspinas, porque darse un paseo por su museo etnológico es como hacer un viaje al Nonaspe de hace más de un siglo. Hola, soy José María Ráfales, presidente de la asociación Amics de Nonaspe. Y aquí, en nuestro museo, tenemos la memoria, una gran parte de la memoria de nuestra gente. Una parte de la memoria la tenemos en las fotografías. Como podéis ver aquí, en esta exposición fotográfica, hay 400 imágenes y algunos de los cuales, pues, los vais a poder ver aquí. Estos somos nosotros. Nos casemos el día 15 de april de 1963. Estos son mis padres. Por aquí abajo tengo una hermana. Y yo me miro y no me conozco. Muchas veces que estoy así un poco mal, miro los albunes que tengo de la boda, de las personas que vinieron a la boda, que casi ya no existe nadie. Y lo siento, claro, pero es la vida. Y hay que continuar. Oye, no me digáis que este museo no es interesantísimo. A ver qué otras partes del pueblo descubrimos en sus salas. Buenas tardes. Bueno, ya habéis comido, habéis hecho bien la digestión. Y ahora, pues, vamos a ver un ratito a trabajar. Vamos a ver hoy, vamos a tocar un poco la geografía. Porque en nuestro país, pues, está esto muy variado y conviene que ya se entúe. Oye, Jesús, ¿cómo te pones a estudiar ahora geografía en este mapa? ¿Se ha cambiado tanto la enseñanza de esta época a la nuestra? Pero aquí estos jóvenes, como es un museo, hay que apropiar la enseñanza al día que estamos aquí, como hace 30 años o cuando está. O sea, que es que tú te añoras al verlo de los tiempos de pasado. No me veas como estoy dañorado ya. Vale, vale. Pues así sí. Yo me acuerdo de, pues, en aquellos tiempos estar en unos puquitres como estos. Y bueno, y era una enseñanza diferente. Nos castigaban, nos daban con una vareta en la mano cuando nos portábamos mal. Y bueno, era una cosa diferente ahora que es más suave. Que hacíamos muchas cosas mal hechas, porque, claro, éramos muy críos. Se hacían muchas cosas. A mí me cerraron dentro de una armaria. Y me decía, a ver, y a ti falta. Y yo, a la inquieta, porque digo, si viene la maestra y me ve que estoy aquí dentro. Aprender lo que se dice aprender, estamos aprendiendo mucho. Que será lo siguiente. Hola, Mari Carmen, otra vez atrás de la barra. Vaya, y qué bien que se estaba, oye, con la de alcahueterías que nos enterábamos. Y ahora nada ya. Yo antes tenía una tienda que vendíamos de todo, como veis aquí. Pero de verdad, de verdad, de todo. Igual teníamos botones, que hilos, que agujas, que zapatillas. Mi marido se iba por la noche a Zaragoza con el camioncico que teníamos. Cargaba fruta y verdura y lo bajaba. Como había menos posibilidades que hay ahora, venía mucho a comprar en las tiendas, en el pueblo. Es diferente de ahora, que ahora la gente se marcha más. Pero después nos obligaban a tener muchísimas cosas. Esto servía para cortar el bacalao. Entonces tú ponías el bacalao aquí y lo cortabas de arriba abajo. Y la mujer te decía, pues quiero este trozo, o quiero delgado, o quiero más grueso. Nosotros tuvimos la tienda durante 20 años. En el pueblo había de todo, para que la gente tuviera buen servicio. Mira, esto que no me lo creo con este museo. Es que solo le falta la recreación de una taberna. Espera, no, que también hay una. ¿Qué os apetece tomar? Yo he nacido aquí en el bar, nací allá, y estuve hasta los 15 años, que me trae muchos recuerdos. No había cámaras de congelador. Y tenías que comprar las barras de hielo para meter en un balde los refrescos, que eran suavos. Y la Coca-Cola todavía no existía. Muriendo en el mar después, a la Virgen de los Aguas. ¡Menudo es mi pueblo!